Por cerca de dos horas, alrededor de 40 miembros del sindicato cercaron este martes la oficina del director encargado del Hospital Universitario del Valle, HV, Juan Carlos Corrales, quien se encontraba en reunión con el asesor de la Gobernación del Valle, Giovanni Ramírez, con gritos y reclamos airados por el despido de 546 trabajadores luego de que el centro hospitalario se acogiera a la Ley 550, también conocida como Ley de Quiebras. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡La lucha por el pueblo! ¡Divierta! ¡Divierta! ¡Divierta, compañeros! ¡Aquí esta lucha por la lucha por el pueblo! El funcionario logró salir de su oficina sobre las 11 y 30 de la mañana en medio de gritos y escoltado por su equipo de seguridad mientras pasaba por el tumulto de manifestantes. En el hecho, el asesor de la Gobernación para temas de Ley 550 se fue al suelo después de que al parecer fuera agredido por uno de los manifestantes. El director indicó que se retiró a esa hora porque comenzaron a correr rumores de que al hospital llegaría a una marcha del Sena y eso podía complicar la seguridad de él y su equipo en el centro asistencial.